¿Alguna vez has escuchado hablar del término Inbound Marketing y te han hecho los ojos así? Si es así es porque ya sabes a lo que se refiere, pero si lo desconoces no te preocupes porque también en este vídeo te lo voy a explicar para que descubras una de las mejores herramientas que tienes a tu disposición para construirte un camino profesional que te quite de algún quebradero de cabeza y te haga ser muchísimo más creativo. El Inbound Marketing es una estrategia que básicamente consiste en que en lugar de salir tú a llamar a puertas, plantees una estrategia a partir de contenidos para que sean ellos los que llamen a tu puerta. Y creo que por ahora suena bastante bien, ¿verdad? Pues si quieres saberlo todo mucho más y que te ayude a dar los primeros pasos, quédate por aquí que en este vídeo vamos a hablar de cómo construir tu estrategia de Inbound Marketing si eres copywriter. Estás viendo Copymelo, el canal donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tus clientes. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el vídeo de hoy hablamos de Inbound. ¡Vamos allá! Como te decía, el Inbound Marketing es una estrategia que consiste en que los clientes llamen a tu puerta. Pero evidentemente de oír antes el toc-toc, pues hay un camino bastante grande. Sobre todo está la idea de que tienes que aportar algo para generar confianza con estas personas y que al final acaben contando contigo para solucionar sus problemas. Y es que nunca te puedes quitar de la cabeza que cuando alguien contrata tus servicios de copy está poniendo en tus manos una de las cosas más importantes para él, su negocio, su sustento y a lo mejor el de su familia. O sea, que no es moco de pavo y esto lo tenemos que tener siempre, siempre, siempre muy en cuenta. ¿Vale? Al final en Inbound Marketing es una estrategia no intrusiva porque mientras muchísimas campañas de publicidad están dirigidas a impactar mientras la persona está haciendo otro, con el Inbound tu estrategia consiste en dar valor para ayudarla a solucionar un problema que tiene y que de alguna manera ese primer paso haya generado una confianza que haga que o bien para ese o bien para posteriores cuente contigo. Creo que no es ningún secreto, si te cuento, que Copimelo está sustentado sobre Inbound Marketing y de hecho muchos de mis clientes me llegan después de haber visto un vídeo en YouTube, en TikTok, haber escuchado un podcast o haber visto una publicación en Instagram, por lo tanto me está funcionando que ni pintado. Lo digo porque si te gusta lo que hago y te gustaría replicar algo parecido tienes una oportunidad para hacerlo. Esto es Inbound. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los pasos que hay detrás de una estrategia de Inbound Marketing? Pues es bastante sencillo, entre comillas, ¿vale? El objetivo es que te conviertas en un referente en tu sector. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien tenga una duda sobre algo o bien vaya a tu página web a ver si en algún momento has dado la solución o que te contacte por cualquier método para ver si puedes ayudarle. Y ahí ya tú pues sacas tus servicios y le dices, oye, lo entienden, ¿no? Cuanto más compartas más fácil será que te busquen cuando te necesiten y sé lo que estás pensando. Pero Carmelo, vamos a ver, si lo comparto todo, ¿quién me va a contratar? Este razonamiento, aunque te pueda parecer lo más lógico del mundo, no funciona así porque la mayor parte de las personas no tiene ni las ganas, ni el tiempo, ni la capacidad para redactar los textos que tú puedes hacer por ese cliente. Con esto lo que te quiero decir es que seas transparente, desveles todos tus secretos, cuéntalo absolutamente todo, pon todo lo que puedas para ayudar, porque lo que va a pasar es que esa relación de transparencia va a conseguir que esa persona diga, ostras, fulanito sabe de lo que está hablando, así que yo quiero que para mí me ayude fulanito y que ponga todo lo que tenga para ayudarte. Y cuando lo haga vas a notar que hay unos resultados increíbles en este sentido porque vas a tenerlo todo en mano para poder trabajar de la mejor manera posible. Y es que hay que entender que en esto de internet, en estas eras de la comunicación, lo de las fórmulas mágicas, los secretos, etcétera, ya no sirven para nada. Lo importante es generar confianza para que te elijan a ti por encima de todos los demás a la hora de contratar unos servicios para realizar un determinado trabajo. Mira, yo te voy a ser sincero ahora, a mí no hay nada que me provoque más satisfacción a nivel profesional que que alguien me diga, estuvimos comparando precios y comparando propuestas, y aunque tu propuesta era más cara que otras, hemos decidido apostar por ti porque creemos que lo vales. Eso es el éxito como emprendedor, sea como sea, pero eso es el éxito. Lo que te elijan a ti por encima de un precio más bajo es el éxito porque te aseguras de que de alguna manera has conseguido conectar con ese y con todos los clientes que sean necesarios. Eso sí, aviso para navegantes. Si tienen mucha prisa por sacar tu negocio hacia adelante, el inbound marketing no es para ti. Esto es una estrategia que funciona en medio y largo plazo porque estas relaciones de confianza no se construyen así. Sí se destruyen así, pero no se construyen así, sino que es paso a paso picando piedra prácticamente a diario hasta que esas personas empiezan a confiar en ti. Pero te prometo que un día no notarás nada y de pronto otro todo empezará a rodar. Y ahí será cuando te des cuenta de que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Pero si tu caso es como el mío y te encanta crear contenido, te aseguro que es un camino más que interesante para ti. Yo con este tipo de vídeos, más allá de formar parte de una estrategia y que todo eso está muy bien, es que me lo paso pipa y creo que se nota cuando lo ves. Antes de que te vayas, déjame compartir contigo 5 claves para que puedas pasar a la acción. Clave número 1, el inbound marketing es una estrategia a medio y largo plazo. Clave número 2, te ayudará a crearte una reputación como experto. Aprovechala. Clave número 3, ayudarás a muchísimas personas que estén buscando soluciones. Clave número 4, la mayoría no te contratará, pero habrá algunos que te elijan por encima de todos los demás. Clave número 5, si conectas con ellos, además se convertirán en tus evangelizadores. Lo que quiere decir que labrarán a otros de ti y conseguirás llegar a mucha más gente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado todo lo que te he contado y que si tienes cualquier duda, vayas a los comentarios y me lo formules. También tienes la pestañita de contacto por si eres más tímido. Además te animo a que si todo esto te interesa, te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que yo sé que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete, que es gratis. Y comparte el enlace para llevar la escritura persuasiva a todos los rincones del universo. Además te animo a que te pases mañana mismo por aquí también para seguir aprendiendo copywriting en vídeo. Porque estás viendo Copymelo, el canal donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Adiós.